Música Contarle a la comunidad especialmente de las veredas de Santa Rosa, de Tausaquira. Nos encontramos en este momento en la ejecución del puente que comunica las veredas de Santa Rosa y Tausaquira sobre el río Bogotá. Una necesidad que apremiaba al municipio, que nos pedían a gritos todas las comunidades y está en este momento. Esto se logra gracias a la gestión de nuestra alcaldesa Zuli Quilagüí, ante la gobernación de Cundinamarca, que al ver la urgencia y la premura de este proyecto tan importante, mediante un convenio que tiene la gobernación para ejecución de obras por emergencia, se va a ejecutar, va a ser una obra que va a durar dos meses en ejecución. Adicionalmente, el municipio hizo un esfuerzo para adecuar una vía alterna, donde les pedimos un poco de paciencia, dado que es una vía alterna, la cual vamos a tener que usar solamente durante estos dos meses y ya tenemos el nuevo puente. Tener mucha comprensión, la comunidad del sector, por favor no dejemos pasar por esta vía alterna, vehículos con demasiado peso, camiones, porque pues la van a deteriorar más rápido y las lluvias tampoco nos están ayudando, ni para meter maquinaria, ni para que la vía nos dure completamente adecuada. Entonces ya, si Dios quiere, en no más de dos meses, vamos a tener un nuevo puente, como lo habíamos soñado en esta comunidad. La labor que se va a desarrollar puntualmente va a ser la siguiente. Las barandas del puente antiguo se demolieron y se va a hacer una construcción de un puente nuevo sobre este, no apoyado en este, sino un poco más elevado del puente antiguo que había. El puente antiguo no va a desaparecer, la cimentación de este puente va a ser apoyada en los dos extremos existentes y va a ser un puente en concreto reforzado con sus respectivas barandas y va a quedar un poco más ancho que el puente que había anteriormente. Gracias por esta oportunidad que vienen ustedes aquí a esta entrevista. Sí, este camino de aquí para allá lo arreglaron, porque la gente pues antes de comenzar, trancaron un poco aquí el arreglo del puente, porque la gente se quejaba que no tenía por dónde salir. Lo arreglaron, le echaron cascajo, le pasaron vibro, le pasaron cuchilla, todo eso, lo arreglaron para pasar carro, carro pequeño, carro liviano. Pero al parecer un señor imprudente, que no vamos a decir quién es para no meterlo en problemas a él ni a nadie, el señor se metió con una bolqueta cargada que no era permitido, con 10, 12 toneladas de carga encima, más lo que pesa la bolqueta, y eso volvió, como que volvió otra vez más ese camino. Entonces, no es justo de que se trate de arreglar las cosas y por una persona imprudente que comete errores dañe las cosas. Este camino, este puente hace días y años se estaba viniendo y peleando por el arreglo de este puente, porque este puente que había quedado un poco mal arreglado, como se ve y se ha mostrado muchas veces, se ha visto en las testas que han hecho ustedes, las varillitas que le metieron, las placas. Por esto, con esta forma que vienen ahorita a arreglarlo, parece que puede quedar bueno. Pero también lo que queremos es que el señor ingeniero, el encargado de esta obra, que se comprometió a arreglar y a entregar esto en un tiempo determinado, le meta gente, porque con tres personas no se puede hacer el trabajo todo como se debe hacer, porque como ustedes ven, únicamente a tres personas ahí, eso va a demorarse mucho más tiempo, puede demorarse un año. Entonces, no es justo de que una persona que se comprometa a esto, haga más de tres personas y el decirles no, pues ya se está arreglando. Sí, se está comenzando a arreglar, pero debe meter gente, porque como para cualquier trabajo, hay que meter gente y personal, pero a pesar de que el tiempo se nos está presentando un poco dificultoso, las dificultades de tiempo, pero con buena gente, esto es para hacerlo más rápido. Él debe haber presentado el meter una retro, para excavar, porque así como lo están haciendo, eso demora mucho tiempo, porque eso es para meter el anclaje, para agarrar la varilla y hacer el amarre de la bahía para que no se vaya moviendo el puente. Entonces, se le pide al ingeniero y también a las autoridades municipales que pongan un poquito más de cuidado en esto, y le quieran al ingeniero de que ponga gente, ponga gente suficiente para que esto se haga más rápido. Bueno, Jorge, dentro de la socialización que me imagino que le hicieron a ustedes, que del arreglo del puente, ¿cómo va a quedar el puente? ¿En cuánto, qué tiempo se les va a hacer la entrega a ustedes? Esto parece que era de dos meses y medio a tres meses, habían dicho, según lo que escuché yo. Pero así, a este paso, se puede demorar un año o más de un año, porque este puente lo van a ampliar un poquito, 50 centímetros más para cada lado. La estructura nueva, esto va a quedar sobre esta placa, sobre esto mismo, le meten la varilla que trajeron, la estructura, para hacerle un 30 centímetros en concreto, de grosor, para que quede una vaina bien fuerte, bien pescita. Pero, porque aquí también ya, creo que se viene el arreglo de la placa huella, de allá para acá, continúa la placa huella hasta aquí, hasta el puente, pero toca hasta que metan el material primero del puente. Entonces, si no se hace esto ahorita, no aprovechamos ahorita después, ¿cuándo? Bueno, y la gente, ¿qué decía, con el momento de comenzarse el arreglo de este puente, el mantenimiento, qué se lo va a hacer? Cuando se iba a comenzar, al principio, pues la gente sí, alegaba que no, decía que no se arreglaba el puente, que no hacían por nada, se logró, lograron conseguir, en la gobernación lograron conseguir esto para el puente, ya llegaba el material, la gente comenzó a no dejar, porque se tenía que arreglar primero el camino, a fin, hay gente de discusiones y discusiones, lograron hacerle un medio de mantenimiento al camino, y aquí para allá salir el puente de arriba, pero, pues la imprudencia, hermano, de la bolqueta, pues parece que lo dañó otro poco, entonces los carros, la gente, pues no, no tiene por dónde salir, es ilógico, sí, no entiende, porque hay una señora así, que ella tiene que, cada tercer día sacarla aquí, viene la ambulancia para recogerla, pero entonces, ella se ha quedado a entrar por allá, pero ahorita, pues, se les dificulta un poco, porque si dañan el camino, el camino se va deteriorando, y así, con la forma, con el invierno que está ahorita, y la metida de esa bolqueta, pues, lógico, eso se va a llenar de agua, se va a volver charcos, no, se vuelve impasable otra vez. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por atendernos en este espacio, y cuál es el mensaje, la invitación a toda la comunidad, precisamente, de este sector, y, pues, a las autoridades municipales, y, pues, obviamente, a la gobernación. Sí, bueno, pedirle a la gente que hay que tener un poco de paciencia, porque, de todas formas, esto no es de la noche a la mañana que se va a arreglar, y esto hay que arreglarlo con calma, pero también se le pide a las autoridades municipales, a la gobernación, que gracias a ellos, pues, ya que nos dieron esto, esta oportunidad, cuidémoslo, y mantengamos esto en la mejor posición. También se le pide, también, a la CAR, como podemos ver aquí, el pilón de basura que hay ahí, que se encuentra esa basura, para que nos la limpie, porque ellos pensaban que el arreglo del puente iba a ser, que iban a quitar el muro, que iban a hacerle que eso se iba a ir, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es que la CAR, como ustedes dicen, si ellos acaban, nos pueden enfocar aquí un poquito la cámara para toda esa basura que se encuentra ahí, para que la CAR tome opciones en eso, porque yo he peleado y he hablado con Sandra Torres, y ella dijo que no, que esto iban a tomar el puente, pero el puente no lo tumba, porque el muro no, para tumbar ese muro, eso se moría más, y habría que meter una estructura así, de forma levantada, para que se quede tumbar ese muro, pero ese muro no lo tumban. Entonces, todo eso que se continúa ahí, toda esa basura, ¿por qué? Porque como el puro queda ahí siempre, entonces se va a seguir trancando, y pueden llegar las inundaciones más adelante.